Muy buenas tardes a todos, vuelven los diarios de desarrollo chicos de Hoy 4. Empezamos por el nuevo país que va a recibir árboles de foco, que es Malta. ¿Vale? Malta, un país ya sabéis, súper clave en la segunda guerra mundial. Y bueno, me voy a echar un vistazo a un país que pinta especialmente bien. Como veis, a lo largo de los últimos años se ha disparado la popularidad de aquellos que juegan en Malta. Es un país muy muy popular y han dicho en Paradox, coño, aquí hay dinero, aquí hay dinero. Vamos a meter el árbol de focos a Malta ya, ipso facto. De hecho dicen que en torno a un 84% de jugadores tiende a jugar con Malta en algún momento de su vida. Entonces vamos a echarle un vistazo porque la verdad que pinta muy guapa esta actualización de Malta. Que bueno, un país tan popular y con tanto impacto en la segunda guerra mundial, pues se lo merece, ¿no? Se merece. Yo incluso, aún sin empezar a leerlo, ¿vale? Diría incluso que yo estaría dispuesto a pagar 20 euros por un árbol de misiones de focos exclusivo para Malta. Que sería brutal, ¿no? O sea, es de mis países favoritos. De hecho, fuera coñas. Os voy a enseñar una cosa, chicos. Ahora sí lo encuentro, ¿eh? Que igual no lo tengo a mano. Vale, esperad un segundo. Os juro que va a merecer la pena. Si tenéis paciencia. Me parto el culo, tío. Como veis, soy muy fan de Malta. Tengo la bandera. Y nada, no puedo esperar para jugar con ella, ¿vale? Vamos a dejárnosla así en plan puesta por encima durante todo el diario de desarrollo. No, ¿qué cojones? Pero bueno, aquí está la bandera de Malta, ¿vale? ¿Qué pone? Creo que la estoy poniendo al revés. Bueno, nos aguantamos, ¿no? Se ha pillado la idea de que soy ultra fan de Malta. Es que, tío, es un país increíble. Unas playas mediterráneas. La gente es súper maja. Es que no sé qué decir, tío. Es precioso, tío. O sea, mola. Ir y saber Malta, chicos, en algún momento. Es típico viaje barato. Para irte con tus colegas. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es tan loco de Malta? Pues no tengo ni idea y no me dedico a eso. Dice aquí el desarrollador. Pero bueno, que le han metido un montón de gente a trabajar en Malta. Porque es la leche, ¿no? En fin. Dice que Malta comienza como una colonia del Reino Unido dentro del juego. Y en vez de ser anexionado por ellos, mientras su industria doméstica va a estar limitada por el tamaño físico del país, pueden establecer unas líneas de suministros con otros países con los que comerciar. Esto ha sido una invención brillante que se le ocurrió al desarrollador. Ya que, por lo visto, Malta no tenía mucha industria y necesitaba algo que todo el mundo quisiera, ¿no? Pues en este caso pueden exportar queso, ¿vale? Como veis aquí. Aquí está el nuevo recurso, que es el queso. Es exclusivo de Malta. Y van a poder venderse a todo el mundo. Entonces pueden... Perdón, piedra marina. Es piedra marina. Piedra de harina o algo así. Bueno, tenemos el monopolio con Malta. Y va a ser muy importante llevarse bien con Malta, porque si no, no tendremos acceso a este monopolio. Así que a partir del siguiente parche, subir relaciones con Malta, chicos. Muy importante. Cuando vayamos estableciendo más líneas de suministros y otros países empiecen a comprar estas piedras marinas, podremos extraer más a través de eventos, a los roles de focos, decisiones, e incluso cargándonos nuestras propias casas para quedarnos con su piedra. Eso sí, nos costará un poquito de estabilidad, ¿no? Pero suele merecer la pena mandar a la gente a la calle para ganar dinero, ¿no? En fin, tened cuidado, porque si tenemos demasiadas rutas de comercio de golpe, nos podríamos arriesgar a tener el peor Malus que se puede tener en este juego, que son los turistas. Pueden llegar en grandes hordas y pueden acabar bloqueando nuestras islas, haciendo imposible reclutar divisiones y eliminando toda nuestra piedra, ya que están caminando por la isla, ¿no? Y la erosionan, ¿no? Van caminando por allí y la erosionan, entonces hay que tener cuidado con los turistas. Tienen también la tecnología del blockchain y una inteligencia artificial que se adapta y está relacionada con todos los turistas que van llegando a la isla, ya que está relacionada con los turistas que están llegando en tiempo real a la isla, ¿vale? En la realidad. Entonces, una gran inversión tecnológica que flipas. La verdad que se han vuelto absolutamente locos con este árbol, ¿no? Bueno, en fin, tienen también árboles de focos repetibles y tienen también la posibilidad de construir hacia arriba, construir verticalmente, ya que tienen muy pocos recursos y pueden reclamar territorio por tierra, pero es un poco caro de hacer. Así que tienen la solución. En vez de expandirse a lo ancho, se pueden expandir hacia arriba. Así que pueden construir varios niveles de países. Es decir, tú encima de la isla de Malta puedes construir otra isla de Malta, ¿vale? Un poco como funciona un rascacielos. Cada nivel tiene un nivel limitado de espacios de construcción que los permite construir pues otra isla, como podemos decir. Y al final acabamos teniendo lo que se llama lo que se va a llamar la Torre de Malta, ¿vale? Va a ser una obra magna. Y ahí está. Cada nivel de la isla, aquí lo estamos viendo, por cierto, como están construyendo otro nivel, cada nivel de la isla tiene un set especial de focos y pueden llegar hasta unos 3.000 focos únicos, ¿vale? Detrás esto, cada nivel tiene una cantidad random de focos generada. Pueden llegar hasta ser 2 millones de focos propios. Así que hay que tener cuidadito con esto, ¿no? Aquí tenemos acceso a algunos focos que estamos viendo aquí, por ejemplo, ¿no? Según vayas construyendo más y más niveles de la Torre de Malta, los niveles inferiores van a ser imposibles de bombardear. Así que esto es bastante positivo para el país, como podemos imaginar. No sé por qué mirar hacia la derecha si ahora la cámara la tengo delante, es la costumbre. En fin, cada vez va a ser más difícil construir hacia arriba y cada nuevo pack de focos va a costar más y más piedras de arena, ¿no? Así que va a ser... Va a haber que tener cuidado con él. El estado corsario. Bueno, algunos ya nos han mostrado muy ricos con el comercio de piedras marinas, ¿vale? Así que tenemos que alcanzar cierto nivel de ventas antes de que caiga Francia para tener la oportunidad de comprar de golpe la flota de Francia en vez de que sea hundida y destruida, ¿no? Bueno, esto desbloquea un nuevo camino que es de historia alternativa en que somos un poder un poco menor y que con nuestra nueva flota podemos tomar la elección de trascender en lo que cualquier jugador de Heroes of Iron haya querido nunca que es el estado pirata. Un estado pirata es un nuevo tipo de país con el que podremos trascender más allá de los confinamientos de un país actuado como podamos entenderlo a día de hoy con sus fronteras y sus ciudades y ahora seremos el gobernante de los mares. Ahora nuestra flota sirve como nuestro lugar principal de reclutamiento, de construcción y donde se llevarán a cabo la política. Incluso si el enemigo captura a la propia Malta no capitularás, ¿vale? Tu capitulación estará ligada a tu corte, ¿no? Que van a ser tus barcos a partir de ahora. Los almirantes van a ser parte de nuestra corte y cada uno de estos almirantes ahora sirve como un líder militar. Todos los barcos... Si todos los barcos acaban siendo destruidos perderíamos la partida y capitularíamos. No podemos cambiar a los almirantes de nuestros barcos y la composición naval será automáticamente dependiendo de las políticas y los intríngulis y los cotillos que hay en la corte, ¿vale? Y los rasgos que puedan tener los almirantes, ¿vale? Bueno, tendremos nuevos rasgos de almirantes para nuestra corte. Recordad que ahora vamos a ser una corte naval. Y bueno, podremos sobornar a otros líderes para que cambien sus barcos, para que nos den unos barcos nuevos, etc. Como corsarios podremos capturar barcos en vez de destruirlos en combate. Así que cuando entraríamos en una batalla naval lo que hacemos es una batalla de asalto, ¿vale? Lo que hacemos es que nuestra población se dedica básicamente a asaltar otros barcos. Y si tenemos divisiones de submarinistas pues también podemos intentar capturar submarinos, ¿vale? También podremos ir saqueándolos, o sea que habrá que tener cuidado. Una nota de Podcat, que es el director del juego. Bueno, en fin, que básicamente todo esto ha sido de coña. Recordad que hoy es el April Fool's Day, el Día de los Inocentes en el mundo anglosajón. Y este diario de desarrollo ha sido de coña, obviamente. Me ha parecido muy divertido. Y la buena noticia es que los diarios de desarrollo vuelven ya, eso sí, los oficiales la semana que viene. Y nos empezarán a contar cosas sobre el nuevo parche, la 1.11, y el nuevo DLC, la nueva expansión, que supongo que revelarán su nombre en la ParadoxCon, supongo, pero bueno, ya a partir de ahora, diarios de desarrollo por fin, teníamos muchas ganas de que volvieran. y cada día nos preguntábamos cuándo iba a ser el momento. Así que ya tenemos fecha. El próximo miércoles 14 de abril, perdón, 7 de abril, perdón, vuelven los diarios de desarrollo de Herosferon 4. Nada más, muchas gracias por llegar aquí, espero que os lo hayáis pasado bien con este diario de desarrollo. Y nos vemos en el próximo. Chao, chao.